Padre Jerusalén, Jerusalén está curada, como ciudad de Bogotá, allá sobre las tribus, las tribus del Señor, la alegría cuando me quiero, vamos a la casa del Señor, la alegría cuando me quiero, vamos a pedirle al Padre Benja, diga nada más que dicha, orale, el desnieto de Isidoro Tirado, era un hombre campesino, tenía cinco hijos, de muchos huevos, porque fue a tenerse al Padre San José y pecó con su muerte, y es paisano de todos ustedes o no, ya no lo conocieron, él era de aquí, siéntense orgullosos que vamos a tener un santo en todo el mundo que es de aquí, yo creo que esto merece un respeto, una atención, un cuidado muy grande, el moro tiene tres santos, vamos a ver, que hay que esperar todavía otros 20 años para que aquí, y el fray José era de coroneo, pero aquí lo tomaron un prisionero un día como hoy, y mataron y suscilaron a Isidoro Tirado, así que miren, en ninguna parte de México hay tres santos, y si a lo mejor fueron martirizados, a los tres los mataron, ustedes sienten su orgulloso, por ahí regalé unas playeras que dicen Tarimoro, tierra de santos, algunos se los veo por ahí, los que van a Cacalote, pues les doy una, y los que van a la bóveda son dos, y la que está aquí son tres, me falté ya más, no sé si tres o cuatro mil playeras, te las regalo, porque yo creo que se merecen estos santos, que los tomamos en cuenta, a ver Padre, venga, ¡Bienvenido! 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, pues bienvenidos todos ustedes que tienen pues esa devoción de venir año por año, pues ojalá que de veras cada día vayamos promoviendo más a nuestros viatos o siervos de Dios, entonces ojalá, pero necesitamos de veras ponerle todo lo que está de nuestra parte. Y de hecho, también pues para darlos a reconocer o de veras, también necesitamos irnos preparando con qué ver, con qué ver porque no los canonizan, nomás porque nosotros pedimos o esto, sale pues muy caro, pues ya saben, así es que para que ustedes vayan haciendo también su alcancía, apoyen al Padre Alfredo, a los que están encargados de esta causa, para que puedan de veras promover a estos tres, cuatro mártires de la iglesia. Entonces, pues ya saben, a ponernos también, encomendarnos a ellos para que intercedan por nosotros y ojalá que, pues a lo mejor ya nosotros no nos vamos a ver a los ataques, ¿verdad? Pero sus hijos, sus nietos, para nietos y las nuevas generaciones que vienen por ahí, pues ojalá y que ustedes de veras también, pues pongan todo lo que está de su parte para ir inculcando esta devoción a nuestros santos, a nuestros peatos o siervos de Dios, así es que podamos encomendarnos de veras a sus manos y que de veras nosotros cuando tengamos alguna necesidad, que de veras nos encomendemos a ellos y que de veras sepamos pedir, es que vamos pues a ponernos en sus manos. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En un momento de silencio vamos a reconocer que somos pecadores y pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que será por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Jesús Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo te entierra de nosotros Señor te entierra de nosotros Señor te entierra de nosotros Señor Dios nuestro Jesucristo que en estos admirables sacramentos nos dejaste en memorial de tu pasión con senos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención por Jesucristo nuestro Señor Amén Levantaré el caliz de la salvación Levantaré el caliz de la salvación ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el caliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor Levantaré el caliz de la salvación A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos de la muerte Señor me has librado a mí tu esclavo e hijo de tu esclava Levantaré el caliz de la salvación Te ofreceré con gratitud Te ofreceré con gratitud un sacrificio Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Resucitó Jesús de entre los muertos La muerte nos tendrá sobre el dominio Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Estamos celebrando la visita de la Virgen de la Francisca Red Dos cosas que la Virgen era muy amable, muy trabajadora Las mujeres son las rocas, en la barba, en la cama, en la ropa Creo que a las personas que traen las sombras, en la lleno de unión Pero la Virgen hacía mantos, hacía túnicas a ella A San José, al niño Jesús Y se encontraron estas mujeres que eran primas La Virgen tenía en el seno de su ser, al niño Jesús Y a San José, a San Juan Y están hablando de los mujeres De los mujeres Así es que yo recuerdo no solo de dos mujeres Pero también de dos niños También quisiera destacar Que yo todo el tiempo, soy muy honra del aborto El aborto es un asesinato Yo me acuerdo cuando era niño ¿Se acuerdan, señores? ¿Cómo se agarraban los balanzos aquí? ¿El día de la dieta? ¿El día de la dieta? ¿El día de la dieta? Estudían con el Cristo Y luego más tarde, estudían con la caca de muertos Y otros días Lejaban los huequitos Muchos sernos, unos 20 Yo supongo lo menos que yo no me acuerdo Y este Se marchaban con nada La tomada Y también es como que Yo entierro realmente Se agarra la balanza Por una novia Por un surco Por un camino Por una herencia Pero eso de que una señora Mate a mi hijo que trae El vientre está muy mal Entonces Yo tengo una perra con perritos Se acerca a un perro Los han matado a los perros Si se acercan A Y defienden a sus perritos Las gallinas se avientan Los gallos se avientan Encima de la cara De uno No nos ha tocado ver Llevan en casa Todo el tiempo Hay muchos gallos Díganse Vamos que se llame lindio Ochouitas Periquitas Pero eso que una mujer Mate En el seno de su madre En el mismo seno Es un crimen Está loca Y se hace más loca Y es una maldición Para la familia Y para el pueblo Es lo más Horripilante que hay Aunque digan Las diputadas Del PRD Que Que tienen derechos Sobre su cuerpo Pues sí Si una mujer Se quiere quitar Una chiche Se la quite Una oreja Una mano Pero un niño No Es un obra de Dios Y de la unión Se supone de amor Entre un hombre Y una mujer Entonces vemos aquí Que Juan Juan Ya iba a punto de nacer Y la Virgen Iba en el sexto mes Y eso lo encuentra De dos niños Miren Si yo me acuesto Con una mujer A las seis horas Lo embarazo Y ya está Un pistolito Aunque me maten Van a ser un cabrón De dos metros Por obao y trompudo O no Aunque me maten Ahí está la semilla Entonces ¿Para qué le hacen El cuento? Si yo mato Una mujer embarazada De un mes ¿Cuántas vidas Me cobran? ¿Si saben la ley O no? ¿Cuántas vidas Me cobran Tú doctor? Si yo mato Una mujer embarazada De un mes Contesten Son dos O no Ya está un niño Ahí Entonces Para que le hacen El cuento Lectura del santo evangelio Según tan Marcos El primer día De la fiesta De los panes Ástimo Cuando se sacrificaba El cordero Pascual Le preguntaron A Jesús Sus discípulos ¿Dónde quieres Que vayamos A preparar La cena De la paspa? Él les dijo A dos de ellos Vayan a la ciudad Y encontrarán A un hombre Que lleva un cántaro De agua Síganlo Díganle A los dueños De la casa En donde entre El maestro Manda preguntar ¿Dónde está La habitación? ¿En que voy a tomar La paspa con mis discípulos? Él les enseñará Una sala En el segundo piso Arreglada Con divanes Prepárenos Ahí la cena Los discípulos Se fueron Llegaron a la ciudad Encontraron Lo que Jesús Les había dicho Y prepararon La cena De paspa Mientras cenaba Jesús Tomó Un pan Pronunció La bendición Lo farció Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen esto Es mi cuerpo Y tomando En sus manos Una copa De vino Pronunció La acción De gracias Se las dio A todos Se vieron Y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza Que se derrama Por todos Yo les aseguro Que no volveré A beber Del fruto De la vid Hasta el día Hasta el día En que Beba El vino Nuevo En el reino De Dios Esta es Palabra De Dios Después de cantar El himno Salieron Hasta el monte De los olivos Ya vísperas De la muerte Ya se fue Viejo Ya había tenido Novia No lo quisieron En el seminario De Morelia Pero se fue Desde el coco Y después Se llevó A un alumno Mío Un muchacho Se llama José Juan Tobar Hace ya Algunos años Entonces Yo lo quiero mucho Porque se llevó A este alumno Para que vean Que soy malo Soy cabrón Pero Soy buena gente Porque hasta Tengo seguidores Y él es nieto Nada menos Que el visidor O tirado Le voy a pasar El micrófono Para que nos dedique Al último Nada más Quiero decirles Cómo va la causa De la canonización De la iglesia Los que Tienen lugar Me lo como Bueno Con permiso Del padre Alfredo Aunque a él le gusta Que le digamos Pistola Pero Tu nombre es Alfredo La llego Entonces Ojalá Que pues de veras Así como No ha perdido El ánimo Diría yo Para Estarlos También animando A ustedes Que año por año De que murió El padre León En paz descanse Porque también El padre León Siempre Se Sacrificaba Para estar En este último Día del mes De mayo Estar celebrando En esta capillita Donde Donde Padre José Pérez Celebró Su última misa De hecho Llegó Desde el día De ayer Por la tarde Por ahí Donde está Aquel palo blanco Que está allá Allí estuvo Confesando Hasta muy noche Muy noche Y Y ya aquí Celebró Este día 31 de mayo Para clausurar El mes De María De Ok También Los nuestros Trabuelos Trabuelos Ellos Pues sí Tenían una fe Más grande Que nosotros ¿Verdad? Porque ellos Se organizaban Por grupos Cada día Para Ir juntando Por decir Todo lo que La cera Que se iba Utilizando Durante el año Entonces De esa forma O sea Hacían grupos Y cada día Así como hacen El novenario De nuestro Padre Jesús Pero en el mes de mayo Era todo el mes de mayo Imagino que traían A sus hijos A los niños A ofrecer flores Y ya parece Que ya Ya hemos perdido También Esa tradición Entonces pues Ojalá Que ahora Los papás Y las mamás Jóvenes Pues Que no se vuelvan Que Aunque sean Ramitas O flores De Cacaranda O de Camelina Que Hagan Su rosario Y ofrezcan Sus flores Y la principal Son las rosas Que van ustedes Con Las cuentas Que van contando Ustedes En el rosario Entonces pues ya saben Porque ese testimonio O ese ejemplo Nos lo enseñaron Nuestros abuelos Otra abuelos Pues en el caso Mío Yo ya no conocía A mi abuelo ¿Verdad? Pero Él a pesar De que tenían Un cargo Por ahí Con Con los mandamás Que le ponen El gobierno Él a pesar De todo Él velaba Protejía A A los padres Principalmente Al padre Fray José Y seguido Tenían sus Reuniones Sus Fiestas Sus Cerneses Allá en San Pablo De Peña Que ayer Pues oídamos Ustedes Por ahí La música Y los Cuentes Que estaban Ellos Festejando Pues la salida Del padre Fray José Aquí a la cañada Entonces Y ya Este día Pues celebró A las nueve De la mañana Y después Almorzaron Y después Ya prendieron La caravana Para Y regresar A San José Y de allí Del lugar Donde ustedes Empezaron Ahí Enfrentito Ahí Bueno Están La cruz Por allí A un ladito Y ve el camino Real A salir Allá Al cerrito Que le llamamos Nosotros aquí Que los que vienen De fuera Pues no conocen A veces Ese cerrito Pero Y aquí Empezó Su martirio El padre Fray José Y El abuelo Hizo La salida Allí Para que A la laderita Que vieron Ustedes Aquí En frente Que se veía Como un escarbadero Como que sacaba Mucho Tepetate Allí Para distraer Al enemigo Y Y ahora Ahí Lo agarraron Lo trajeron Lo trajeron Y le dieron De un pie Tecitas Por ahí Porque Pues taparon El camino Real Entonces Pero Ya A él Yo me imagino Ya lo trajeron También Y al abuelo Por ahí Lo sacaron Y llegaron Ahí Donde El padre Les dio La plástica Allá En el zapote En el lugar De zapote Allí Fue donde A él Lo Le dispararon Y Y de hecho Pues El encargado Un valeriano Del ejército Le preguntó ¿Por qué Haces esto? Si era Te notó Pues ya Ahora Ahora Ya no es Rey Entonces Ya él Fue el que Ordenó Para que Lo mataran Y Y le pidió Pues yo Como a todos Que Querían que Gritaras Que viviera El calle Su presidente Y él Gritó Santa María De Guadalupe Bueno Cristo Rey Santa María De Guadalupe Y ya Y allí Pues ya Ya el padre Israel les dijo Que Que es lo que Se guarda Por ahí Entonces Una piedra Donde él Pues Cayó Allí Enfrentito En las casas Que están ahí A ver No acuerdo Por ahí Enfrente Donde estaban Los muchitos De las cruces Allí En ese lugar Allí Velaron A Isidoro En la casa De su tío Ascensión O sea Choc Así Me conocían Como Entonces Ahí tenemos Allí Donde lo velaron Y pues Yo imagino Que han estado Pues Con mucho miedo Porque pensaron Que regresaba El gobierno Y pues Él no les esperaba Otra cosa Que lo mismo Que al abuelo Que estaban Allí velando Entonces Y ya otro día Pues ya Lo llevaron Me imagino A Tarimoro Los sepultaron En el panteón Viejito De Tarimoro Por ahí Atrás De donde está El descanso Por ahí Dicen Que por ahí Estaba una Certita Que llegó A ampliar El panteón Para atrás Y por ahí Y por ahí En esa zona Fue Donde enterraron Al abuelo Pero No se sabe Nada Porque Lo enterraron En pura tierra Y Pues si le pusieron Una crucecita Por decirlo Pues se pudrió Y ahorita No sabe Nada Y ya ven Que pues Los que hay Más o menos Ya van Y van Y van Con el El corte De las bóvedas Y pues Como los pobres Pues muchos Se quedaron Como él Bajo De las bóvedas Pero por ahí En esa zona Es donde Se encuentran O los restos O lo poco Que pueda Quedar De él Por ahí En esa zona Y es que Pues ojalá Que también Pues para Encontrar Por decirlo Los salvos De él Allí Pues yo creo Están muy difícil Sería un Un grande Milagro Que Dios Hiciera Por intersección De él Entonces aquí En donde Donde yo nací Allí no vivía Él Él vivía Allí en la calle Del nopal Allí donde Estaba un arco Que ustedes Cortaban por otro Camino más Para abajo Allí en ese Callejón Bueno era Callejón Y sigue Siente Pero ahora Se llama La calle Del nopal Allí baja Uno Bajando a la izquierda Allí en la esquinita Allí era Ese lugar Donde él Vivía Con su familia O con Abuela Catarina Entonces Ayer Es el lugar Donde él vivía Aquí en la cañada Así es que Pues No es acá Allí Allí para abajo Entonces pues Ojalá Que de veras Cada día Nos vayamos También nosotros Encomentando A él Y pidiéndole De veras Que sea Que él Interceda Por nosotros Ante Dios Pues con eso Y que de veras Ustedes Los escriban Pero no Uno Que Que pueda De veras Que los estudios No puedan Echarlo Para abajo Porque si Ah Que se me quitó El doble Libreto Onde escribían Yo no sé Si todavía Siga Ese Ese Archivo O como Se le llamará Allí Se apuntaban Todos los que Hacen los jueves O que vienen Por allá De la cueva De San Juan De San Lucas Por allá De la cueva De San Juan 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 Por allá También También Que viene Mucha gente Los jueves Los jueves Ahí Entonces Por ahí Cuando uno Bueno Cuando caminaba Para eso Para el salto Para rodear Las joyas Pues En los jueves Se encontraba Uno Muchas personas Descanzas Descanzas Para hacer Ese Ojo Pagar Esas promesas Que le hacían Yo me imagino Al Padre De San José Y de hecho Un sacerdote Por ahí Como Pasaban Por el Templo De San José Y pues No le hacían Nada de reverencias Por decir Al mero Principal A nuestro Señor Ahí en la Eucaristía Él se enojó Y Porque toda la gente Siba hasta Partito Donde está Pues esa Reliquia De la columna Del Padre Padre José En el cuartito Donde él Dormía Donde él Descansaba Entonces Todos Iban hasta Ahí A tocar Por decir Aquí el Sagrado Donde está Esa Reliquia De la Una partecita De la columna Del Padre Padre José Allí a tocar Y a apurarse Entonces Allí Y siempre Pues Llegan hasta Allí Pero si Pues cuando Había misa Pues allí Estaban Pero Pues no Él se lo llevó Pero Jesús Se regresó Así que ¿Cuál sería La sorpresa Cuando llevaba A la cabecera Patroquial A Jerécuaro Que iba Sin él Y ahí Viene Porque él Ya iba Muy A guardarlo Por decir Al Sagrario Allí Guardaba A nuestro Señor En la Eucaristía Y llegó Sin él Y ahí Viene Para acá Y Jesús Estaba En su Acá En el Sagrado De San José De Peña Entonces Ahí Y mucha Gente Que Que vivió Eso Pues Se lo Pues A que Ya crean Eso Fue un milagro Al Padre Fray José Entonces Pues ya saben Entonces Y Que de veras Ustedes Pues Escriban Platiquen Pues Todos Los favores Que Dios Les haga Por medio De Los Más Así Es que Y Principalmente Los Así Es que Ya saben Así Es que Ahí Escribiendo Todo Y Encomendándonos De veras Así Es que Pues ya saben Y Bienvenidos Y sigan Disfrutando Pues Este Estos Peñastos De De nuestras Cañadas Así Es que Pues ya saben Aunque No es Uno Aquí Pero Cada vez Vienen Una Vistada Gracias Gracias Pueden No la carrera De sacerdote Se Maba Contando Dije ¿Por qué No hacemos Lo que Hacía el Padre León De hacer Esa Misa Pero en Grande Vamos a Llevar Wanda Vamos a Llevar 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 Padres Y Vamos a Investigar Acerca De la Vida Y De la Muerte De Fren José Fren Wil Y Fren 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 También En Periodistas En Inversiones Y Fren Gente Que dio la Vida Por Nosotros Y Que Están En El Cielo Y No Hay Un Pueblo En Toda América Que Tenga Tres Santos Como Tarimoro ¿Dos Son Ustedes ¿Dos Son De Tarimoro ¿O Son Vamos A Continuar Con Nuestra Santa Misa Te Presentamos El Vino Y El Paz Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Seas Señor Por Este Pan Que Nos Diste Fruto De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Seas Señor El Vino Tú Nos Diste Fruto De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Que Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Bendito Serás Por Siempre Señor Mucho Señor Me ofrecen Cerveza Yo No Me gusta La Cerveza Lo Con Panzón Mejor ¿Por qué Nos da Limón Amén Dijo La Cerveza ¿Por qué La Quiero? Orar Hermanos Para que Es Sacrejicio Mío Y De Usted Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Recibe Con Agrado Este Sacrificio De Salvación Que Ofrecemos A Tu Majestad Así Como Fue Grato Al Gesto De Amor A La Santísima Madre De Tu Unigen El Que Vive Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos El Señor Este Con Usted Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Alabarte Y Bendecirte Y Proclamar Tu Gloria En Esta Festividad De Acción Porque Ella Concibió A Tu Hijo Único Como Obra Del Espíritu Santo Sin Perder La Gloria De Su Virginidad Hizo Resplandecer Sobre El Mundo La Luz Eterna Jesucristo Señor Nuestro Por Él Los Ángeles Y Los Acángeles Y Todos Los Coros Celestiales Celebran Su Gloria Unidos En Común Alegría Permítenos Asociarnos A Sus Voces Cantando Humildemente Tus Alabanzas Santo 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 Es el Señor Oh San en las alturas Bendito es el que viene El nombre del Señor En unión del coro de sus ángeles en el cielo Que alaba el coro de su iglesia en la tierra o San en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo Santo eres en verdad Señor Santo eres en verdad Señor gente de todo por eso por eso te pedimos con humildad que santifiques con la expulsión de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe que cristo nos redimió cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelva así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalos a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección acuérdense de todos nuestros familiares o nuestros familiares difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de todos nosotros y así y así con maría la virgen madre de dios y de su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzos por cristo con él y en él amén y dios padre a mi potente en la unidad del escrito santo todo honor y toda gloria por los siglos de los de los de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén libranos de todos los males señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz es dejo y paz es dejo no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos nos damos paternalmente la paz que viva y la unidad y la unidad que viva y la unidad de Dios ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Los de la música, por favor, van a tocar la espiga y viva mi Cristo. ¡Músicos! No se duerman. La espiga y viva mi Cristo, por favor, ándele. La espiga y viva mi Cristo. 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 ¿Viva mi Cristo. la espiga y viva 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 mi Cristo.